Estoy recolorada Son las 9 de la mañana Y miren como dormí Me marco la marca de la cava Y nos estamos yendo ya a Villa Angostura Esta es la parte de otra de mis vacas Les voy a ir mostrando lo que es el viaje Llegar a la otra casa, que es lo que vamos a hacer Me voy a maquillar un poco, me voy a peinar Y me voy a cambiar, tengo una ropa de Fer Y nada, eso, bye Bueno, ya estamos yendo a... Acá no mudan estos, porque estos son los de coso, viste Cállate leando Ya estamos yendo a Villa Angostura ¿Qué? Villa Angostura Sos el castor Estamos yendo a Villa La Angostura Me veo roja en la cámara, Wadi, mira Y nada, ay, ¿qué pasó? Doña, ¿qué le pasa? Bueno, están arreglando el puente Así que tuvimos que venir por este... Por este lago Maravilloso, ya arrancamos, muy fascinante Bueno, gente, acabamos de llegar a la cabaña Vamos a ver cómo es A ver, Wadi, vamos a reaccionar A ver, a ver Acá está el lago Estamos buscando dónde está la cabaña No, está la 3 Nosotros tenemos la cabaña 4 Como que el río Bueno, gente, ya comimos Y ahora les voy a hacer el tour de la casa Que para mí es lo más lindo, literal Así que voy a poner la cámara trasera Y les voy a mostrar bien lo que es todo Lo más lindo, gente, es que acá hay un río Escuchen el ruido del río Es relajante Bueno, les voy a mostrar la casa Ok, primero es como un barrio privado Esa es la camioneta de mi tío Allá hay otra cabaña Y esta es nuestra cabaña Es hermosa, realmente Pero es una cabaña dividida en dos Que pueden estar unas personas acá Y nosotras tenemos la cabaña De atrás Es muy linda Miren todo el bosque El paisaje Allá hay más acá Ay, casi me quedó la verdad Yo vi otras cabañas Es hermoso Miren, acá está el río, gente ¿Vos lo ven? Como un arroyo Para sentarse Bueno, con una parrilla Todo Por aquí se entra Bellón Mira, nosotros vemos la 4 Acá tenemos unas provisiones Se entra así Por este pasillo Y acá tenemos la cocina Que es súper bella Ahí están las reglas de la casa Acá entramos por aquí Está la mesa La ventana Le miramos todo La vista hermosa La tele Esto Yo El sillón Eso de decoración Me encanta Gente, realmente me encanta Acá hay una cortina ¿Cómo se hace? Ay, se tira así Después caminamos Acá entramos Caminamos para acá Y acá arriba El cuarto de nosotros El cuarto de mis tíos Acá está la cama Y después tenemos acá Este espejo gigante Con este lavador de manos Hermoso Y acá está el baño Recién me eché un cabo Miren Wow Ventanita Muy hermosa Y arriba está la pieza Nextensor Mi primo va viendo Bueno, me puse la maya Puse a grabar unos Tik Tok Me saqué un par de fotos En mi Instagram Aquí va a aparecer Y ahora estamos merendando Mañana ¿Qué vamos a hacer? Nada Bueno, nada No, no sé Todavía no sabemos Algo vamos a hacer Pero ahora estamos En relajación Escuchando el río Pero bueno Hoy es nuestro día de descanso Porque quedamos cansados del viaje Bueno gente Hoy fue un día muy corto Pero porque no hicimos nada Pero mañana Se viene lo bueno Ahora ya me voy a dormir Recién terminé de transmitir Hay mejor señal Que en Villa Traful Acá Me va gustando más acá La verdad Por la Wi-Fi Voy a dormir ahora Tempranito Porque ayer me levanté A las 8 de la mañana Tengo mucho sueño Y nos vemos Bueno Ya nos levantamos Son como las 10 de la mañana Y vinimos a una cascada Estamos bajando una montaña Está muy alto El tema va a ser a la vuelta Cómo vamos a subir Pero les voy a mostrar El hermoso paisaje que hay acá Todavía no vi la cascada Pero bueno Voy a ver A ver qué onda Ahí está la cascada Épica ¿A cuánta presión debe venir eso? Está re lindo Miren lo que es El paisaje A otra montaña Me quito un palo Agua Agua Me deshidrato Bueno Vinimos a Puerto Manzano Ay los patos Les voy a mostrar bien Lo que es esta vista Gente Es increíble O sea No puede ser que esto sea Tipo el país En donde vivimos Miren esto Es hermoso Es literal El caribe argentino No puede ser real Tipo el agua Es hermosa Ahí están los patos Miren Increíble Gente posta Muy lindo Lleno de barquitos Hay de yates Esas cosas Bueno después de partir Del puerto manzano Vinimos a comprar una farmacia Y les voy a mostrar Lo que me compré Me compré La eva copa La voy a probar Tipo la copita menstrual Y les voy a contar Después mi experiencia Para todas las curiosas Que quieren probarlas Me salió 1700 pesos Un poco caro Pero a la vez Es como un poco razonable Porque en vez de gastar Todos los meses En toallitas Que cuánto te sale Un paquete de toallitas 200 pesos Y no gastas un paquete Gastas como dos A menos yo gasto como tres Y a gastar esto Y te dura tres años Este es talle uno Es el más pequeño De 12 horas de uso Te olvidás Cinco años de duración Es hipo alergénica Así que nada Es buenísimo Diseño anatómico Eso quiere decir Que es bien apretada Y también me compré Un cepillo De los que te cepillan los dientes Y después lo plantás Y tipo no ensucia El medio ambiente Me gusta mucho Es épico Y un poco más de cosas Detector solar Caladril Desmaquillante Bueno Me puse la bikini Y estoy tomando Un poco de sol Al final nos quedamos Acá en este lugar bello Voy a quedarme un rato A ver si me bronceo Si me bronceo Le van a dar El like al video Dale Es hermosa la vista Es muy linda Estamos en el muelle Pensábamos que íbamos A alquilar un kayak Pero al final no es un kayak Así que no podemos Alquilar un sorete Y miren el muelle Qué lindo que es Y allá hay islas Gente tipo islas En el medio del coso Allá hay otra Allá hay Y no sé qué vamos a hacer La verdad Seguramente nos tiramos Del muelle Vamos a ver El agua está Re transparente Y hermosa Ay volé Pescaditos Me saco un par de fotitos No sé si las voy a subir No las vi todavía Me seguí bronceando Y creo que está en proceso Mi bronceamiento Estoy mirando No me bronceo un sorete Mañana vamos a ir a andar En barco Gente ya tipo está confirmado Épico Así que esperen para mañana Ustedes lo van a ver Un ratito Pero eso no se lo pueden parar Por nada del mundo El día de hoy también es medio cortito Y lo más interesante Va a estar mañana Se los aseguro Va a ser muy bueno Gente lo vienes a escoger Hola Está muy bien Ay no Está resbaloso Ok Todo bien legal Bueno estoy re bronceada Y vinimos al centro A comprar un par de cosas Es re lindo el centro Ahora les voy a estar mostrando un poco No sé cuánto tiempo nos vamos a quedar Igual vinimos solo de pasada No sé Estamos en una casa de montaña Y miren lo que son esas zapatillas Gente Me siento mierda alegrada Bueno con wey Nos compramos un helado Una hambre Amo chocolate blanco gente Pero es un perro Bueno Al final No grabé ayer Porque no pasó nada Entretenido Tengo unas rajeras Así que grabé ahora Vamos a ir a andar en barco O en yate ¿Cómo se llama wey? En lancha Y le voy a grabar todo Que va a estar épico Nos van a dar de comer Nos podemos tirar al agua Voy a hacer todo lo mejor del video Ahí viene el barquito Vamos a embarcar Nos subimos al barco ya Y estoy yo en la punta Y me voy a sacar altas pics Acá saben de qué va a hacer gente ¿Quién se va a tirar? Escuchen Nos vamos a tirar Ni bola Nos vamos a tirar Guadis Sí Yupi Guau Estoy en la punta de un barco gente Me siento en el Titanic Hola ¿Cómo le va? ¿Qué? ¿Está parada esa? Guau Miren lo que son esas casas gente Épicas Miren el agua Gente re transparente Se ve el fondo Todo Miren esas islas Y las montañas Épico ¿Qué pasa Wadi? ¡Ay espera! ¡A la vista! Che igual Si llegamos a chocar No pasa nada Porque vamos hasta allá Ya descendimos gente Y vamos a caminar Por un lugar Muy bonito El bosque de Arrayanes Y miren lo que es la vista Hermosa Maravillosa Y allá ese durmiendo Bien ahí Hola ¿Cómo le va? Nea Bueno Estamos caminando Por el bosque de Arrayanes Y ¿Saben por qué se llama Arrayanes? Por esos árboles rojos Que no hay en ningún lugar En el mundo ¿O no? Es color ladrillo Así que somos afortunados Los argentinos Y esa cosa verde clara Que es Barba de viejo Bueno Un árbol color canela Ahí dice Pausa en el aire Hemos terminado el circuito Ya nos pasará a buscar La lancha de regreso Se va a tirar el pipi Pato al agua Vale Tírate Bueno gente Nos estamos yendo A comer a un lugar Muy especial Así que voy a estar grabando Allí Miren mi comida Gente Ya se hizo de noche Y nos estamos yendo con mis primos A una cervecería Javier Y a chupar a lo loco Estamos acá con la Wadi Con el pipi Estamos comiendo unas papas con cheddar Y ellos están tomando cerveza Y yo no Porque no me gusta la cerveza Y estamos esperando la comida Pero la verdad Como el Porque me dijeron que les iban a traer un cubierto Y nos estábamos comiendo con la mano Literalmente O sea una Bueno miren Me corté el cabello No sé si les había dicho Que lo tengo cortado Y ahora estamos yendo a Bariloche Porque vamos a ir a recorrer Todo lo que es Bariloche Y nada Nunca fui a Bariloche Así que estoy muy emocionada Y no sé qué cosas habrán Vamos a hacer algunas actividades Algunos circuitos Algunas de esas cosas bonitas Bueno gente Acabamos de llegar a Bariloche Y pi dejas de cagarte Está re bonito todo la verdad Ahora vamos a ir a mirar Qué bonito toda la vista A recorrer todo Y está bastante bonito Por lo que estoy viendo Y vamos a pasar por los boliches Los hoteles de Travel Donde yo capaz me vaya El viaje he regresado Así que vamos a visitar ¿Vale? Este es Cerebro Al lado está Genox Ese era mi hotel creo No me acuerdo Acá es el Ausonia Un hotel de Travel ¿Es lindo? Sí Aquí Gris U Otro boliche Me corté el pelito Me quedó así Bueno estoy comiendo sana Porque me duele un poco la panza Pero esta es mi comida Bueno así quedó mi cabello No sé si les gusta Me veo media extraña Pero no está fiero Ya compramos un par de cosas Compré de regalos Para mi amorcito Nos sacamos una foto La imprimimos Todo hicimos un montón de cosas Perito Moreno ¿Llegamos al Perito Moreno? Después no sé Qué más vamos a hacer Vamos a ir a boludear un rato Me gusta mi corte Ah está lindo Ahora vamos a ir al aeropuerto Porque mi tío quiere comprar Para volver O sea pasajes Para venir en avión En invierno Así que vamos a ir Al aeropuerto Yo no conozco ningún aeropuerto Nunca fui a ningún aeropuerto Así que bueno Voy a estar bastante piola Nunca me subí en avión Miren gente El circuito chico Miren Qué bonito Gente Wow ¿Es el hotel Shao Shao? Ese es el hotel Shao Shao ¿Te gusta Pipi? Medio perito ¿A vos guá? Ay me veo yo Hola Ok Llegamos al aeropuerto Y ahora vamos a ir a buscar Los pasajes con la guá Pipi vas No En el aeropuerto Me hicieron una trampa Todos Y miren quién apareció Miren quién apareció Vino de vacaciones conmigo Bueno y él está grabando Para su canal Tipo haciéndome la sorpresa Es especialmente Haciéndome esa sorpresa Así que bueno Les voy a dar como despedida Este video Ya termina aquí No sé si voy a grabar Algo más para YouTube Con Fer Les mando un beso Gracias por el video Suscríbanse Danle like Nos vemos Adiós Adiós